¡Hola amigos del Mix! ¿Cómo están? Mi nombre es Chema y me encuentro con el grupo Revelación del momento, miles de chicas se vuelven locas por ellos, ellos son los chicos de Ciencio con nosotros muchachos Bienvenidos a México ¿Cómo se sienten? Muy emocionados, nos sentamos súper súper, bueno me siento súper emocionado de estar aquí con estos chicos Regresar a mi país me tiene súper emocionado poder compartir con ellos la cultura, la música y la comida Es algo que estoy muy contento que podemos hacer y estoy muy muy contento por la oportunidad y el recibimiento que todos mis paisanos han dado a mi Es un tema muy importante el recibimiento, tuvimos la oportunidad de esperarlos en el aeropuerto Miles de niñas esperándolos con gorros, pancartas, globos ¿Cómo se sienten ver que a la ciudad que llegan hay chicas esperándolos? Es que envidia la verdad, a mi no me recibe ni mi mamá No pues la verdad es una experiencia bien emocionante, desde antes de salir de las puertas del aeropuerto escuchábamos de afuera Y cantando Y nosotros como que nos quedamos, o sea es emocionante ¿me entiendes? Y algo que no tiene precio y de verdad muchísimas gracias por todo el cariño y toda la aceptación Van a ver que si, pues muchachos cuéntenme cómo es colaborar con grandes exponentes de la música como lo son Ricky Martin, Wisin ¿Cómo viven esa experiencia, se lo imaginaron en algún momento de estar así, de cerquita con ellos? Yo creo que es una experiencia única, es algo increíble porque puedes aprender de ellos muchas muchas cosas Wisin te da, es en el escenario, es un toro, te da una energía, una energía y va con todo, como dicen en Puerto Rico, a matar A matar, pero nada, es una experiencia súper única, algo muy gratificante y gracias a Dios estamos como banda Y colaborando con muchos buenos artistas como Wisin y Ricky Oigan, también les tengo que preguntar forzosamente, se meten en las redes sociales y ven que también son un fenómeno Yo, checando su cuenta de YouTube, veo que el video ya supera las 8 millones de reproducciones muchachos O sea, ¿cómo sienten eso? Ustedes se meten y dicen, wow, o sea, ¿alguien le venió ahí? ¿Por qué tantas reproducciones? ¿Qué sienten? Bueno, en Quisiera tenemos 8 millones y en Tan Fácil tenemos 13 Y de verdad que hemos recibido un apoyo increíble de la Ciencia y una de verdad, estamos súper contentos por todo ese apoyo Eso lo queremos mucho, también estamos nominados en Premio Juventud, tenemos 6 nominaciones, muchas gracias ¿Ustedes sueñan con colaborar con algún artista en especial? ¿Les llama la atención algún género que quieran producir? Bueno, a mí me encanta el R&B, pop R&B y Chris Brown, el que yo quisiera colaborar A mí me encanta Ed Sheeran y Chica, Tori Kelly, acústico A mí me gusta mucho la balada, me gusta la música en inglés, básicamente me gustaría colaborar con Sam Smith o con Camila que es aquí de México A mí me gusta mucho pop y me gustaría una colaboración con Chayanne y Paula Boran A mí me encanta, me encanta la balada y sería un honor poder estar colaborando con Sam Smith o Chris Brown Y que pónganse la pila muchachos, ya saben que el Ciencio quiere colaborar con ustedes, sería increíble Y es lo padre de este grupo, que tienen diferentes nacionalidades, diferentes gustos, que quieran o no, los compactan muy bien y hacen éxitos increíbles Ya me platicaron sus preferencias musicales y todo, pero ¿qué nos espera futuro? ¿Ustedes quisieran innovar en algún género que no han probado? No sé, tal vez una bachata o... Pues mira, hasta ahora solamente tenemos nuestros dos sencillos que hemos lanzado y los dos son urbano pop Pero cuando salga el disco ya verán que va a haber balada, va a haber merengue, va a haber electrónica, un poco de rock Entonces van a podernos ver en diferentes facetas Increíble, oigan muchachos, han tenido la oportunidad de ya contactar y tener más acercamiento con las fans mexicanas ¿Qué notas de diferente de las fans mexicanas? De las de otros países Bueno, yo creo que todos nosotros creemos que todas las fans son súper súper cariñosas Pero aquí como muchísimas llegaron al aeropuerto Bueno, no sé, creo que todas las fans son súper cariñosas con nosotros, pero que aquí hay muchísimas más Muchísimas más Pues muchachos, mucho bla bla bla, pero ha llegado el momento del reto mix Y en esta ocasión hemos preparado el tag de la boy band Vamos a lanzar una pregunta a sus compañeros Basada en sus personalidades y en sus gustos Esto es también para poner a prueba, pues qué tan hermanos son ustedes, qué tan bien se llevan entre ustedes Y obviamente como es un juego, tiene que haber un castigo y un premio Así que, ¿quieres saber cuál es el premio? El premio, el premio, quiero hacer el premio Bueno muchachos, les pongo el ejemplo Suponiendo que yo me llevo muy bien con Eric Le digo, a ver Eric, cuéntame, ¿de qué número calzo? Y si Eric no sabe, va a tener un castigo Que es una patadita de la buena suerte o un beso muchachos ¿Un beso de quién? No te preocupes, no me veas así, yo sé que no quieres probar mis babas Así que el beso lo va a hacer nuestra compañera conductora, Dani Dani, por favor, adelante Dani Barceló, ¿cómo están? Pásate de este lado, por favor, donde quieras Así que muchachos, ahora sí quieren perder, ¿verdad? Ahora sí quieren premio o castigo, ¿verdad? Así que empezamos de este lado, premio, ¿verdad? Pues yo también Bueno, mi deporte favorito ¿A quién se la quieres lanzar? Yo Yo sé que le encanta el skate y el soccer Perfecto, pues damas y caballeros, primer punto perfecto Nos ponemos de pie muchachos, de nada más Ay, muchachones, Dios mío, santísimo Es el primero, vamos empezando poco a poquito, vamos subiendo la intensidad ¿A quién le quieres hacer? La pregunta, a ver si te conocen, perfecto Yo A Rich Posiblemente le toque patado o besito, lo que tú quieras Es una buena patada A ver Pues ¿Cuándo fue mi primer vez? A los tres años ¿Es correcto o falso? La verdad Falso, muchachos Ni modo ¿Cuál es la respuesta correcta? Ah, muy chiquito A los cuatro A los cuatro ¿A los cuatro años ya no lo debes su con? A los cuatro A los cuatro A los tres A ver A ver A ver A ver A los cuatro ¿A quién va? A Joel ¿Cuál es mi talla de pantalón? Uy que dificil 32 32 Seguro Sigue Respuesta con acta es que se los pesa En el gorro No 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 Un besito marcado Para que todas las fans vean Que envidia Que envidia Tu pregunta para quien va Para Zabdiel Nadia que decir Zabdiel La venganza Oye y lo dije en unas entrevistas hoy Cuando es mi cumpleaño Fuerte Te estan poniendo a prueba El 5 Julio No es Julio Es Julio Es Julio Febrero 5 4 4 3 2 2 Febrero 10 Parate Patadita No febrero 22 28 28 ni modo Patadita De todos De todos De todos De todos A ver La ultima Esta tiene que ser muy dificil Ponlo asi a prueba Que en verdad Vea si te conoce o no Que marca Que marca de calzon Me gusta comprar De calzon De calzon De boxers De whatever A Don Cristo Vamos a ver si es cierto Atinale No lo voy a sacar Yo me acuerdo que Que cuando compartimos la habitacion Le viste los calzones Le viste los calzones No, Calvin Klein Una marca Una marca por ahi de calzones Asi que muchachos Una patada Pero yo siento que esta debe ser un poquito mas elevada Vamos a ponernos aqui frente a la camara Y a la cuenta de 3 Tampoco se manche Se aprovechan para ganar Una Dos Tres Ni modo ve nomas Se mancharon Se mancharon Diles algo Diles algo Que conoce a mis compañeros Que gano beso El unico que gano beso El unico que gano beso Porque yo le hice una pregunta Que todas las saben Porque ya en verdad Me dijo que la agarra Yo creo que se quedo con ganas de beso Por favor Dani Ale la honrada Por favor Por ahi ¿Verdad? Si no me nomas Para que venga aqui en México Los recibimos muy bien Pues bueno muchachos Muchisimas gracias por esta entrevista Rápidamente Redes sociales Y un mensaje que le quieran decir A todas las fans aqui en México Bueno que nos sigan en nuestras redes sociales Ciencio Facebook Y Ciencio Music En Instagram Twitter Snapchat Eh Youtube Y que Muchisimas gracias por todo el apoyo Gracias por todo el cariño Eh Esperamos vernos pronto por aqui Volver otra vez a México Y nos esperamos muchisimo Nosotros nos despedimos Somos Chema y Dani Aqui con los chicos de Ciencio Adios 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 Adios